Que sí, en términos tributarios, no me parece justo que un trabajador, alguien que gana con su trabajo y paga 15, 20% por impuesto a la renta, pero alguien que gana en la bolsa de valores paga 5% de impuesto a la renta. Indica una clara y fuerte recuperación de las expectativas empresariales que ahora pasan en la mirada de 12 meses a lo que se llama el terreno optimista. Esos son los datos. Les encanta decir estadísticas, estadísticas y malditas mentiras. Usted ha dicho, por ejemplo, que las expectativas son fantásticas ahora, aparentemente para la inversión pública, pero el propio Banco Central de Reserva habla que para el próximo año el crecimiento de la inversión privada se espera que sea 0%. La desconfianza de los inversionistas internacionales y nacionales fue tan grande que cuando nosotros ofrecimos 4 mil millones de dólares de bonos, nos quisieron comprar 10 mil millones. Para desmitificar algo, porque una y otra vez escucho con cuánta alegría nos dicen mira, hemos salido al mercado internacional, hemos vendido 4 mil millones de dólares y nos querían comprar 10 mil. Bueno, yo trabajé 22 años en ese negocio y les voy a contar cómo funciona. El gobierno peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas, salimos a vender bonos de la República Peruana por 4 mil millones de dólares en el mercado internacional. La desconfianza de los inversionistas internacionales y nacionales fue tan grande que cuando nosotros ofrecimos 4 mil millones de dólares de bonos, nos quisieron comprar 10 mil millones. Había 10 mil millones de dólares en el mundo y en el Perú que querían comprar los bonos de la República Peruana. Nosotros dijimos 4 mil millones nomás. ¿Y a qué interés? 3%. Díganme ustedes cuántos peruanos pueden conseguir financiamiento al 3% anual. ¿Hasta qué plazo colocamos bonos? Una parte de estos bonos será pagadera dentro de 50 años, el año 2071. Entonces, estos datos muestran una realidad. Yo entiendo que esta realidad puede parecer contradictoria a lo que vemos a veces en los periódicos, pero el Banco Central de Reserva hace regularmente una encuesta de expectativas. Y se habla mucho de las expectativas de los empresarios, pero el Banco Central de Reserva hace una encuesta. Le pregunta a 150, 200 empresarios cómo ven la economía entre 12 meses. La encuesta de expectativas del BCR que se realizó la semana pasada y que es publicada hoy, indica una clara y fuerte recuperación de las expectativas empresariales que ahora pasan en la mirada de 12 meses a lo que se llama el terreno optimista. Esos son los datos. En buena parte el tema de la reforma fiscal, en mi entender, en nuestro entender, en la necesidad de responder a estas demandas de educación, de salud, de agua potable, de carreteras que tiene nuestro país, enfrenta, es una manera, yo creo, la mejor manera de enfrentar la enorme desigualdad que existe en nuestro país. Y sí, me duele. Sé por formación profesional de que hay una serie de estudios que muestran que la desigualdad es mala para el crecimiento económico, es mala para la gobernabilidad, promueve la corrupción, genera pobreza, pero a mí además me duele. Disculpe que exprese mis sentimientos personales, señora Presidenta, señores congresistas, me duele, sí, me duele ver estas enormes diferencias que hay en nuestro país. Por si acaso, no tengo un Lexus, ni nunca lo he tenido, ni pretendo tenerlo, ni me interesa tener un carro de alta gama. El Estado peruano tiene unos Lexus recibidos por donación hace seis años. Yo no lo uso, ni lo he venido usando. No lo uso. Pueden ir a buscar cualquier congresista, puede ver que hoy seguramente en la puerta de aquí está el carro de mi uso del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que he venido usando estos últimos tres meses, que es un Toyota. Pero el Estado peruano tiene unos carros donados, sí los tiene. Yo prefiero ir en un carro de menor nivel, digamos. Pero sí, yo creo que la reforma tributaria tiene que apuntar a reducir esas desigualdades. Y si queremos mejorar el derecho a la educación, a la salud, al agua, necesitamos esos recursos. ¿De dónde? Yo sí creo, el gobierno sí cree que eso tiene que ser con un sentido de justicia. Que si hay proyectos mineros que hoy tienen ganancias extraordinarias porque el precio del cobre está encima de los cuatro dólares, tenemos una oportunidad de mayor justicia social. Que sí, en términos tributarios, no me parece justo que un trabajador, alguien que gana con su trabajo y paga 15, 20% por impuesto a la renta, pero alguien que gana en la bolsa de valores paga 5% de impuesto a la renta. ¿Es eso correcto? Y es correcto que el que gana, alquila un pequeño cuartito por 500 soles, paga el mismo 5% que el que gana, no sé, 50 mil soles alquilando varios departamentos de alta gama. Proponemos, ponemos a consideración de ustedes, abrimos el diálogo con ustedes de que el pago de los alquileres no sea como ahora una tasa única, sino que sea proporcional con una parte no imponible, como sucede con las rentas del trabajo. Es decir, un mínimo debajo del cual no se paga. Tres meses ha hecho maravillas, impresionante realmente que la economía esté creciendo a ese ritmo, sin que usted haya dado una sola medida específica que impulse el crecimiento, que yo sepa por lo menos. Lo que estamos teniendo aquí, lo voy a repetir lo que le dije alguna vez a la congresista Sigrid Bazán, estamos viendo un fortísimo, fortísimo rebote, que haya mejorado un poquitito, que ya esté apenita por encima del 2019, no es para congratularse. Me parece importante que cambiemos un poco el tono súper autocongratulatorio, no nos lleva absolutamente a nada. Miren, los británicos les encanta decir estadística, estadísticas y malditas mentiras. Usted ha dicho, por ejemplo, que las expectativas son fantásticas ahora, aparentemente para la inversión pública, pero el propio Banco Central de Reserva habla que para el próximo año el crecimiento de la inversión privada se espera que sea 0%, y las entidades privadas, tipo Apoyo, Macro Consul y otras más, hablan de caídas de 7, 9% en inversión privada para el próximo año. Son números, números contra números que yo espero, por supuesto, poder contrastar con usted en las discusiones que se vayan dando. Pero quiero aprovechar este momento, si me permiten, para desmitificar algo, porque una y otra vez escucho con cuánta alegría nos dicen, mira, hemos salido al mercado internacional, hemos vendido 4 mil millones de dólares y nos querían comprar 10 mil, ¿no? Bueno, yo trabajé 22 años en ese negocio, y les voy a contar cómo funciona. Para comenzar, hoy en día el precio del dinero, que es la tasa de interés, es alrededor de 0 en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una abundancia increíble de liquidez. Son 21 años más o menos que los Estados Unidos se han dedicado a llenar de liquidez el mundo. Así que plata hay a morir, uno. La plata, por supuesto, los inversionistas quieren colocarla fácilmente. Una de las cosas que hacen, porque estoy seguro que a usted vinieron los bancos de inversión, tipo JP Morgan, Che, cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Y le dicen, salga usted a emitir. Perfecto. A la hora que van a, antes de emitir, en Nueva York, en Londres, empiezan a llamar por teléfono a los que tienen el dinero. Y le dicen, oye, ¿a Perú cuánto le prestaría? Yo digo, bueno, yo por aquí mil, por acá dos mil, tres mil millones, qué sé yo. Una vez que tienes el total, dicen, mira, más o menos hay en total 10 mil. Entonces vamos a emitir la mitad. ¿Para qué? Para que entonces esté sobrevendida. Todos, miren, revisen ustedes las declaraciones de todos los ministros de Economía que han venido por este sitio, todos, absolutamente todos han dicho, sacamos cuatro y querían 10, o el doble o el triple. Eso es así, es un juego. Así que ahí no hay nada de qué van a aglorearse. El día en que veamos que viene Tesla y dice, aquí tienen una planta de tres mil millones de dólares, o Google, o qué sé yo, una compañía importantísima que viene a poner plantas a generar empleo productivo, a transferir tecnologías, etcétera, en ese momento yo aplaudiré. Pero cuando se trata simplemente de emitir deuda, que después los que las compran la pueden vender al día siguiente porque son mercados secundarios súper líquidos, ahí no hay nada de qué van a aglorearse. Y en todo caso, yo creo que en algún momento va a ser importante que nos explique usted, señor ministro, qué hacemos con esos cuatro mil millones de dólares que usted ha emitido, ¿no es cierto? Son más o menos 16 mil millones de soles, poco más. Ha dictado dos decretos de urgencia en el plazo de un mes y medio, más o menos, por 5 mil 800 millones de soles en total. Dice usted que espera 12 mil millones de soles por los nuevos impuestos, vayan sumando todo eso, significa 32 mil millones de soles y no sabemos para qué, no tenemos datos de qué. Usted ha ignorado y continúa ignorando los consejos, los buenos consejos del Consejo Fiscal. Entonces, esas no son señales, digamos, que el sector privado necesariamente vaya a aplaudir, ¿verdad? Si tenemos el próximo año alguna expectativa de crecimiento es por la inversión ya hecha. A ver, busquemos nueva inversión, pero ¿quién va a venir a invertir realmente si aquí hay una confusión tremenda entre, ah, vamos a expropiar, no vamos a expropiar, vamos a cambiar esto, asamblea constituyente, la inversión importante es la inversión de largo plazo. Esa inversión no viene en esas circunstancias, no viene. Y quiero reiterar una cosa, el próximo año, no sé, me va a tener que buscar que enseñar estadísticas o algo diferente, pero el consenso es más bien un ajuste de las expectativas de crecimiento. El marco macroeconómico multianual que tiene expectativas de 4,8% ha quedado desfasado. El consenso de los economistas es que crecerá 2,5%. Eso no es poca cosa para el resto. Cada punto del PBI que no crecemos son 2.300 millones de dólares más o menos. Así que, menos felicitaciones, menos autoconfortunaciones, y más bien ejerce usted su buena influencia con el presidente de la República, haga entender el peso de sus palabras, ¿no? como cada una de sus afirmaciones. Por favor, con el ciza, para que finalice... No quería monopolizar, pero es que me hinca, ¿no? A mí también me hinca, ¿no es cierto? Así que espero tener mucho debate de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.